¿Qué es el Instituto Politécnico Nacional? Esa es la primera ocasión que lo entregamos al Gutenberg, nos dio mucho gusto porque fue el colegio con mejor rendimiento, significa que fue no el que ganó como primer lugar y los demás perdieron, eso no queremos, no queremos esa competencia, queremos la competencia de decir el grado de efectividad del Gutenberg de meter, o sea, 20 proyectos y haber clasificado 13 fue un porcentaje muy alto. De esos haber clasificado con tanto porcentaje de bronces, tanto porcentaje de platas, tanto porcentaje de oros, nos da un número y ese es el número mágico de cómo sacamos cuál es la mejor institución para nosotros. ¡Bravo! ¿Y de esos 10 fueron 3 bajos? De esos 10, 3, o sea, 3 de 10, ¿qué porcentaje tienen de efectividad? Imagínense, ese es el tipo de escuela que estamos buscando.